¡Supido cistror! ¡Cascarita que sabe el cual te viva el gorral! ¡Y el hombre le va a poner la herramienta! ¡Allí está Cascarita del Capiche! ¡Y el ropacito se pierde la jugada! ¡Allí está el duro! ¡Este es el pequeño y su amable Cascarita del Capiche! ¡El hombre casita! ¡El hombre le aprieta! ¡En la vuelta! ¡En la vuelta! ¡En la vuelta! ¡Y el presidente ganó! ¡El covacito con la jugada matiza! ¡Es un niño la bonita! ¡Allí está el duro! ¡Sí, señor! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, no va! ¡Ahí está Cascarita del Capiche! ¡El hombre se va a bajar!